Cuando he casado con mi marido he encontrado de verdad mi patria, por amor de mi marido y por la situación que tengo, que es una responsabilidad, hacía con mis compatriotas y por el cariño inmenso con el cual me han recibido y con el cual aceptaron nuestro matrimonio. Muy pronto nació su primogénito Guillermo y pasado un tiempo la familia se convertiría en numerosa. Han tenido cinco hijos a los que su madre dedicaba canciones, acompañándose de su guitarra. Me encanta cantarles canciones, espero que un día podamos cantar todos juntos con ellos, hacer un coro.